No se que te vas a sentir. Mi mamá recibe una fiesta en esta tienda de discos, probable. ¿Quieren ir? Yo tampoco me siento muy bien. ¿Puedo ir a echar a mis ojos? Bueno, yo nunca he ido a la tabla. Se nace puro, tú sabes, para los próximos años. ¿Por qué nace? Creo que cuando usted le dice una gran aventura. ¡Imagínense! Se han invitado a una fiesta por gente de color. ¡No! ¡No se puede! Me da gusto que tú quieras ser bien. Me da gusto a mi cara que se va a vivir. Yo no se por qué amor cada vez, nunca siempre me conoce bien. Me la reconozca en el tiempo, a más de más horas, el sentirme menos de lo que a mi piel. Yo sí que me da quiero preguntar si puedo sumar tu honra, Sé que en tu vida estás, en el más oscuro. Me da gusto ese amor. No lo puedes negar porque tengo el sol. Me cuento a florear, me cuento a salar. Me haces como él, me cuento a la brisa. Por realizar. Por realizar. Por realizar. Por realizar. Por realizar. No lo sé. Por realizar. Por realizar. Por realizar. Por realizar. ¡Una vida! ¿Puedo decir? ¡Pues si te hagas! ¡Pues si te hagas! ¡Pues si te hagas! ¡Sí, te hagas audiciones! Esa es la única que me dio porque me sacaron a patadas de mis ojos y me alegro de hacer un bello Y se me alegro de hacer un bello ¡Pues si te hagas! ¡Pues si me alegro de hacer un bello! ¡Pues si me alegro de hacer un bello! ¡Vamos a gritarlo, como trate y roll! ¡Pues si te hagas la situación! ¡Ahora, por ahora, no hace un rincito! ¡Pues si te hagas su marco! ¡Esa es tu ruido, es mucho amable! ¡Es tan poderoso que el cielo me lo pide! Y yo no sé que todo es difícil Y nuestro mundo bueno puede ser Y yo soy el amor por el fa Con este vino vamos a bailar Y tu amor, tu amor es sólo Ay, amor, tu amor de tu corazón Vuelve a tener que estar un hombre Por hacer secundaria, tu eres agua Amar y tocarse porque en tu corazón Uuuuuu El pronóstico me sabrá Te has visto como el Con vuelta a mi ser con la abista 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 ¡Suscríbete al canal!